¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡No vayas a estar ahí! ¿Eh? ¿Quién? ¿Dónde está? ¡Oh! Oye, está hermoso. Oye, abajo en la cana. ¡Gracias! ¡Vamos acá! ¡Gracias! ¡Gracias! Amor, tú eres los más lejos y nomás Jesús, Señor, mamá, yo quiero decir que amor, Señor, mamá, yo quiero decir que amor, 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 tú eres los más lejos y jamás Jesús, Señor, mamá, yo quiero decir que amor, Señor, mamá, yo quiero decir que amor, 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 Gracias.